Juego con llanto es vapor Estamos marchando para decirle al pueblo venezolano que situación ocurrida como la del 27 de febrero no deben ocurrir jamás en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué ocurrió el 27 de febrero de 1989? El pueblo explosionó porque no aceptó la imposición del Fondo Monetario Internacional que quiso oponerlo Carlos Ander Pérez. El pueblo arriesgó su vida, el pueblo pagó con sangre realmente. La oligarquía venezolana aprovechó esa circunstancia para masacrar al pueblo. Era necesario, era necesario que el pueblo bajara de los cerros, que el pueblo se levantara, que el pueblo despertara para poder tener la patria que hoy tenemos. Yo creo que esas fueron las primeras semillas que se fueron sembrando para que luego viniera un 4 de febrero y posteriormente todo el tema de la revolución oligariana. Efectivamente, sin un 27 de febrero hoy no tuviéramos patria. Bueno, estoy marchando por nuestro presidente, por los bienes que hemos conseguido a través del gobierno bolivariano, por las misiones, por todo, que es muy distinto a lo que pasó en esa época, que fue tristeza, desolación, hambre, a lo que estamos disfrutando hoy de buenas misiones, buenos programas sociales. Bueno, excelente, nada de comparar lo de atrás con lo de hoy. Hoy por ejemplo vemos y asumimos con mucha alegría que se haya establecido una comisión de la verdad en donde estén los hijos de Alberto Lobera, en donde esté, bueno, la fiscal general, en donde, por ejemplo, se plantea ya como una política el no olvido, ¿no? Una política, por ejemplo, porque como dice Benetti, bueno, el olvido está lleno de memoria o la memoria también está llena de olvido. Entonces, en ese sentido, pues nada, ver a este pueblo todavía recordando a sus mártires y fueron más de 3.000 personas las que dieron su vida, las que con su sangre, por ejemplo, dieron el primer abono para la revolución bolivariana. En ese sentido, pues, el 27 de febrero es fecha patria. Preciosa madera, madera es...